Bueno mi gente que es la que hay, el Babaloo y Infinite Clip, aquí a hablar un poco sobre la historia del Babaloo Este, la historia mía comenzó en 1979, viste, en el ambiente del Hip Hop, ahí fue que yo empecé Este, tengo 42 años, ¿por qué no lo sabe mano? Este, tú sabes, comencé como b-boy, grafitero Este, practiqué en los platos un poco, no me hice un profesional en eso, pero practiqué, supe, sé lo que es, y unos Hard of Blend y todo eso, unos back to back, en bar, algo, tú sabes, más allá de como un, este, turntable es profesional, pero lo hicimos, y de verdad y ahora mano, metiendo mano con el MC, en verdad, llevo 15 años dándole al Rap, y este, y es algo para mí este, viste, personal y especial mano, porque he cubierto los 4 elementos del Hip Hop, y este, llevo años en esto mano, y me gusta lo que hago, viste, no lo hago por el dinero, si fuera por eso, pues ya yo me hubiera vendido mano, allá todo el mundo con lo de ellos, yo con lo mío, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que yo hago, viste, soy uno, este, cada cual con lo suyo, y si ustedes me entienden, sacamos el, la producción de Tormenta Tropical, ese es el label que yo tengo también mano, con Mac, este, en el 2001, se llamaba con este, categoría 5, el que sabe, sabe mano, cuál es esa producción mano, en muchos países fue un clásico, era un, este, un álbum de, de diferentes, este, MC's de Puerto Rico, y yo, de ese, de ese tiempo mano, que estaban subiendo, y ahora mismo muchos de ellos están sonando bien duro, este, chequeate eso, Tropical Strong Production, categoría 5, el año pasado sacamos otro disco más mano, que se llama Between the Spits and the Mic, entre el micrófono y la calle, viste mano, que es sobre, sobre Babaloo Machete, viste, la vida real del Babaloo Machete, eso vino, nada mano, este, aquí estoy mano, dándole duro todavía, ya tu sabes como es que lo hacemos, Mafia Latina, Tormenta Tropical, Babaloo Machete, El Jim Fenex Clip, saludo a toda esa gente allá en Capotillo mano, que me recibieron con, con mucho cariño, me llamo hermano, Ari, Jonathan, este, Doctor Molecula, tu sabes como es que lo hacemos, sangre, viste, que más te puedo decir, en la unión está la fuerza, ya mismo vamos para España a montarla también, son otros 20 pesos, que te puedo decir brother, SALSA!